Sí, con su venia, diputado presidente. El día lunes a primera hora se ingresaron por parte de un servidor y en compañía del diputado Batún una iniciativa y tres tres puntos de acuerdo. La iniciativa que deriva del día del policía y la medalla al mérito es con el fin de hacer un ejercicio para que seamos más empáticos con la tropa de la fuerza policial. Desafortunadamente, por el mal haberle a algunos, se ha estigmatizado a toda la corporación. En otro punto de acuerdo, estamos pidiendo de manera respetuosa y respetando totalmente la autonomía del de la fiscalía, que si bien no se trata de un asunto de capacidad, se nombre a una mujer en la nueva fiscalía que acertadamente crearon acerca del tema de feminicidios. Es un tema de perspectiva de género. Por otro lado, estamos viendo cómo ha habido muchas reacciones a raíz de los altos índices de contagios del COVID en todo el estado. Desafortunadamente, el municipio de Otompe Blanco, donde se encuentra la sede de este recinto, se encuentra en focos rojos. Por lo tanto, estoy exhortando a los once municipios del estado que, de acuerdo a sus atribuciones en su bando de gobierno o donde sea aplicable, tomen las medidas pertinentes de apremio, sanciones administrativas, a todos aquellos que no quieren hacer caso del uso de las medidas de seguridad. No es un tema únicamente de un orden de gobierno, es de todos los tres órdenes de gobierno. No podemos dejar la responsabilidad en únicamente una persona. Ese es un tema que nos atañe a todos. Si salimos juntos de esta, Quintana Roo va a salir avante, vamos a tener nuestra reactivación económica. Y podemos, y podríamos, ya vamos a poder salir a la calle y decir, Quintana Roo está vivo. Por otro lado, desafortunadamente he escuchado en los medios que han estado atacando a los municipios que en este caso liderea el Partido de Regeneración Nacional Morena. Yo quiero decirle a todos estos personajes que están atacando, que se enfoquen en trabajar en su municipio, porque no son peritas en dulce. Dado es el caso, por ejemplo, en Isla Mujeres, donde estamos exhortando al municipio que regule sus tarifas para todos aquellos que tienen su transporte concesionado de carga. Es injustificable que si una pipa de agua te vale 900 pesos, tengan que pagar un adicional de 940 pesos al municipio para que pueda accesar la pipa y pueda dotar de agua a quien está haciendo la compra, porque los servicios no están al 100 por ciento en algunas zonas. No es válido. Tienen una tarifa que en su reglamento de tránsito no lo está concibiendo, lo hacen de manera a modo, por decirlo de alguna manera, y sin embargo, su artículo 91 y 92, el 91 muy ambiguo, menciona que vehículos a partir de una tonelada se especifican si de carga o de qué. Y en el artículo 92 te dice que van a ver que se puede platicar con todos aquellos transportistas que se ven afectados, cosa que no se está haciendo. Hubo un acercamiento por parte de los transportistas y por lo cual estamos metiendo este exhorto porque se nos hace muy ruim y al final de cuentas el que esté pagando los platos rotos no es el concesionario, es el propio ciudadano que está solicitando el servicio. Entonces, desde aquí el mensaje es cuida primero tu municipio, observa los problemas que tienes en tu municipio y no te estás metiendo con los municipios que no son tuyos. ¿Ahora sería cuánto, diputado presidente? Agradezco el tiempo, compañeros de la permanente. Gracias.